El Centro Cristiano Internacional, llevando la Palabra de Dios a tu hogar, porque creemos que Dios tiene un propósito para tu vida. Con un mensaje aplicable y práctico para ti, que te llevará a realizar un verdadero cambio. Con el Pastor Mario Valencia. Palabra de Vida Estrenamos misericordias, Señor es poderoso. El día de hoy estaré hablando acerca de esa fe que produce la desesperación. El estar desesperados completamente. Ese sentimiento que muchas veces viene sin que nadie lo invite. Toca nuestras puertas. Y ahí nosotros tenemos que empezar a desarrollar ese músculo de la fe. Así que prepárese para que el Señor haga lo que tiene que hacer. El Señor ha puesto en nuestros corazones que necesitamos estar conectados a su presencia y tomar de Él, porque Él es el Dios que sana vidas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y en Marcos 5 nosotros encontramos una historia maravillosa. Esta historia que ilustra el único y verdadero sanador. Este sanador de vidas que existe y es Cristo. En esta historia, por supuesto, muy conocida por todos nosotros. Se encuentra narrada en tres de los evangelios. Y en Marcos capítulo 5, versículo 24. Vemos la descripción de esta mujer. En el verso 4 dice, 24 dice. Jesús se fue con Él y lo seguía a una gran multitud. Diga conmigo, gran multitud. Un dato importante. Lo cual lo apretujaba. Había entre la gente. Y aquí encontramos y vamos a conocer a ese personaje de la historia. Una mujer que hacía 12 años, padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos. La palabra no es solamente a los que habían trabajado en medicina. Sino que viene e involucra también a las personas que estaban creyendo. Aquellas personas que dicen, aquí hay una respuesta para ti. Y la persona va y busca sin importarle qué. Esta mujer pasó por todas las opciones que tenía. Y sigue diciendo la palabra. Y si había gastado todo lo que tenía. Sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar. Iba de mal en peor. Increíble en su rostro, por favor. Oramos y le pedimos al Señor que. Que seamos llenos una vez más. Por el Espíritu Santo. A través de su palabra. Te suplicamos Señor. Al venir a este lugar. Que se convierte prácticamente Dios. En una universidad de la vida. Donde aprendemos. Donde salimos completamente diferentes. Y desafiados Dios. Tomados de tu mano. Hoy venimos y nos identificamos Dios. Con entendimiento. Para poder reconocer. Que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y por los siglos de los siglos. Sigues trabajando en nuestras vidas. Rompiendo todo obstáculo que nos limite. Para poder estar cerca de ti. Ayúdanos Dios. A poder encontrarnos contigo. Necesitamos urgentemente. Señor que tú nos ayudes. Para poder entender el día. Día a día. En relación Señor. A la desesperación. Muchas veces que tenemos. Por lo que te pedimos que. Desarrolla. Y fortalece. La fe. En cada uno. De los que estamos acá. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a definir en esta hora. Que es desesperación. Cuantos han estado desesperados. Alguna vez en su vida. Todos de una u otra. U otra manera. Nos hemos encontrado. Desesperación. Es sinónimo. De desesperanza. Es la pérdida. Total. De la esperanza. Y nos encontramos con la fe. Que es una virtud. Sobrenatural. Para poder relacionarnos. Usted y yo. Con nuestro Señor. Con Dios. Pareciera que. No tiene relación. Estas dos palabras. Pero en realidad. Esto no es así. De hecho. La desesperación. Tiene muchas. Ventajas. Aunque pareciera mentira. Y tiene ventaja. Lo digo porque normalmente. Genera una fuerte. Invitación. A poder creer. Ahora. No todas las personas. Aprovechan. Esta invitación. A creer. De una manera. Positiva. En sus vidas. La desesperación. No respeta. Absolutamente. A nadie. Ni a nada. No importa. Quien sea usted. O quien sea yo. O cuanto conozca. De la Biblia. Usted. La desesperación. No respeta. Absolutamente. A nadie. Es capaz. De aparecer en la vida. De alguno de nosotros. Sin invitación. He visto como. La desesperación. Viene a la vida. De las personas. Y exactamente. Ahí se generan. Muchas veces. Que llegan a límites. Tan fuertes. A límites. Que ni siquiera. Estaban preparados. Hasta llegar a amenazar. Contra sus propias vidas. Y entonces. La parte humana. Viene. Y uno se pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué había en la cabeza? De ese corazón. Para tomar esa decisión. Nos sorprendemos todos. Así que vamos a ver. Algunos rasgos. De la desesperación. Y en primer lugar. Podemos decir. Que la desesperación. Es. Una completa tragedia. Viene la vida de la gente. Por diferentes vías. Genera límites. Y nos lleva también. A ellos. Así que cuando. El Señor. Nos puso. El énfasis. Para. Para este año. Donde nos hablaba. Tan fuerte. En el corazón. A todos los que estamos aquí. De que sería un año. De completamiento. Año de final. De procesos. Que nos habían mantenido. Por mucho tiempo. Bajo arresto. Estacionados. En el mismo lugar. Decía que al finalizar. Todo este proceso. Nos íbamos a encontrar. Usted y yo. Con la potencia. Con esa fuerza. De parte del cielo. Y una revelación. De quien es este Dios. Que es capaz de sanar. Que es capaz. De restaurar. El Dios. Que sana vidas. Y esto es lo que podemos ver. En Cristo. Porque. No se trata. De la conexión. Religiosa. Que usted y yo. Podamos tener. O de un oficio. Sino que simple. Y absolutamente. Se trata. De él. Y solamente. De él. Así que. Veamos esta historia. Por partes. Para poder comprender. Un poco más. De que se trata esto. Y lo primero. Que quisiera decir. Es que. La tragedia. Que ocurre. Es una tragedia. Integral. Y es cuando. Todas. Absolutamente. Todas las agujas. En nuestra vida. Se encuentran. Acostadas. Al lado. En cero. Completamente. En cosas. Que nos urge. Y que son vitales. Para poder hacer. Para nosotros. Entonces. Este estado. Lo que genera. Yo no sé usted. Pero. Genera una desesperación. Tremenda. Un deseo. De salir. Adelante. De poder ver. Una puerta. Abierta. Al frente. De nuestros ojos. Oportunidades. Creativas. En todo lado. Que puedan aparecer. Pero ahí. Nos encontramos. En esta tragedia. Integral. Y muchas veces. Vienen ideas. A las mentes. De las personas. Vivimos tiempos. De gran presión. En todo lo que hacemos. Y tenemos que aprender. A poder sobrellevar. Esa gran presión. Tan grande. Que sentimos. En nuestra vida. Y específicamente. Esto era. Lo que le pasaba. A esta mujer. En el verso 26. Dice. Había sufrido mucho. A manos de varios médicos. Parece que muchas personas. Ahí le dieron. Falsas expectativas. Y se había gastado. Todo lo que tenía. Sin que le hubiera servido. De nada. En una sola palabra. Tenía una sequedad. En todos sus esfuerzos. Seca completamente. Pues en vez de mejorar. Dicen las escrituras. Iba. De mal en peor. Y ahí se encuentra. Con la tragedia física. ¿Qué se puede esperar. De una persona. Que ha tenido. Hemorraquia. Por 12 años. Lo intentó. Absolutamente todo. Solo podemos imaginar. Cada mañana. Durante todos esos días. Donde ella se levantaba. Sangrando. Día tras día. Esta situación. Consumía. Su día entero. Algo trágico. Y mientras los demás. Bromeaban. Compartían con los suyos. Salían. Estaban en momentos especiales. Ella se encontraba. Ahí. Lidiando. 24-7. Con su problema. Y ahora se le añadía. Otra tragedia. Porque quiero decirles esto. Con mucho respeto. Las vacas flacas. Muchas veces. Se ponen en línea. Para visitarnos. A usted. Y a mí. Y viene lo inevitable. La tragedia. Financiera. Se describe. En la palabra. Que ella. Lo gastó. Absolutamente todo. Intentando encontrar. Una solución. Y normalmente. Esta desesperación. Es capaz. De poder empujar. A la persona. Al límite. Más extremo. A poder hacer. Lo que nunca se imaginó. Que iba a poder hacer. A gastar. Toda su energía. Todos. Sus recursos. Toda su dignidad. ¿Por qué? A diferencia. De lo que le puede pasar. A una persona. Hoy en día. A ella. Se le añadía. La tragedia espiritual. Y dice el libro. De Levítico. Capítulo 15. Versículo 19. Que cuando. A una mujer. Tenga flujo continuo. De sangre. Fuera de su periodo. Mestral. O cuando se le prolongue. El flujo. Quedará. Impura. Es una palabra. Fuerte. Impactante. De acuerdo al contexto. Judío. Todo el tiempo. Que le dure. Como durante su periodo. Toda cama. Donde se acueste. Quedará impura. Como durante su periodo. Todo aquello. Donde se siente. Quedará impuro. Como durante su periodo. Todo lo que toque. Cualquiera de estos objetos. Quedará impuro. Y deberá. Lavarse. La ropa. Y bañarse. Quedará impuro. Hasta él. Anochecer. En palabras. Cortas. No puede tocar. Absolutamente. Nada. Ni nadie. No puede sentarse. En una silla. Que otra persona. Vaya a usar. No puede vivir. En una casa. Donde otros. Estén viviendo. Al lado de ella. Porque su condición. Viene. Su condición. Le señala. Impura. Y esto. Es lo peor. Es una tragedia. Por todos los lados. Por todas las ópticas. Que tengamos. Usted y yo. Completa la tragedia. Y es que. La desesperación. Viene. Y arrasa. Pero arrasa. La comodidad. La tradición. Viene. Y arrasa. Con todo. La reputación. Las emociones. Y aún. La razón. Es la desesperación. Unida. Con la tragedia. Donde de un momento. A otro. Todas. Absolutamente. Todas las agujas. Se acuestan. Y quedan ahí. Y quedamos. Sin esperanza. Sin oportunidades. De absolutamente. Nada más. Pero este estado. De desesperación. Nos lleva. A dar un paso. Y es lo que. Lo que la Biblia. Retrata. En esta mujer. Esa desesperación. Nos crea. El escenario. Prácticamente. De lo que. Nunca nadie ha hecho. Porque pareciera. Entonces. Que cuando. Las cosas. Van bien. No queremos. Que nada. Se mueve. Las cosas. Están caminando bien. Todo está perfecto. Y que. Que nadie se mueve. Que nadie haga. Absolutamente. Nada más. Porque se puede. Echar a perder. Queremos. Mantener ese estado. De tranquilidad. Y que nada. Venga. Externo. O interno. A desarmar. Dentro de la comodidad. Que usted y yo. Podemos tener. Le digo esto. Y se lo digo. Con todo. Respeto a usted. Nosotros. No. Buscamos a Dios. Por buenos. Si no sabe. Por qué. Venimos a buscarlo. Porque nos pasó. El agua. A la cabeza. Porque ya no habían. Oportunidades. Porque estamos. Desesperados. Por eso. Venimos a buscarlo. Y nos encontramos. Definiendo. Definiendo. Que la desesperación. También tiene algunos riesgos. Y vuelvo. A ver a esta mujer. Haciendo algo. Que viene. Y me recuerda. Que. Que es algo. Que nunca había hecho. Hago cosas. Que nunca. Me imagino hacer. Ella haciendo cosas. Que posiblemente. Nunca le pasaron. Por su cabeza. A esto. Le llamo. Desesperación. Y riesgos. En el verso 27. Dice. Ahí mismo. Que cuando yo. Hablar de Jesús. Se le acercó. Por detrás. Entre la gente. Y le tocó. El manto. Es un verso corto. Pero viene. Y implica. Una enorme cantidad. De riesgos. Implica. Que esta mujer. Una vez más. Fue capaz. De poder saltar. Barreras. Sobre barreras. Sobre barreras. Sobre barreras. Ahora. Ella era movida. Por el Espíritu Santo. Que siempre viene. Y guía. A la gente. A Jesús. Supera. La decepción. La hemorragia. De 12 años. No solo. La había. Etiquetado. A ella. Porque la Biblia. Dice. Que la mujer. La mujer. De flujo. De sangre. No solo viene. Y le pone. La etiqueta. Sino que también. La descalifica. Por completo. No podía. Tener relaciones. Interpersonales. Con otros. No podía. Hacer. Lo que usted. Y yo. Lo hacemos. De venir a adorar. Libremente. En el templo. No podía. Acercarse. A sus seres amados. No podía. Todo por ser impura. Religiosamente. Los tiempos. Deberían haber cambiado. Pero. Dígame. Si no es cierto. Demasiado. A menudo. Hoy en día. Si hacemos. Algo. Por mínimo. Que sea. No importa. Lo que sea. Lo que usted vaya a hacer. Si se equivoca. O si se movió. De una manera. Que no tenía que hacerlo. Tienes una etiqueta. Y te marcan. Con un sello. En la nuca. Pero ella viene. Y logra. Superar la decepción. Pero Jesús. Que tiene la fama. Por ser un sanador. De sanadores. Un maestro. Ahora. Él va a la casa. De un político. Importante. Y nos preguntamos. Usted y yo. ¿Por qué. ¿Por qué Jesús. Podría interesarse. En una. En una mujer. Como ella. ¿Por qué. Él está haciendo eso. Y esto es lo maravilloso. Porque nos habla. De la personalidad. De Jesús. De esa manera. Tan especial. En que se mueve. Y Él viene. Y hace las cosas. Porque no solamente. Supera la. La decepción. Sino que supera. La multitud. Y esto es mucho. Que decir. Porque la gran mayoría. De las personas. No superamos. La multitud. Nos quedamos ahí. Es un riesgo. Que no. Queremos correr. La multitud. Venía. Y apretaba. A Jesús. La Biblia. Habla de. Muchas personas. Pero este. Es un grupo. Complejo. Porque. No solamente. Jesús. Estaba enseñando. Sino que es un grupo. Un grupo grande. Un grupo compacto. Y eso no es todo. Sino que el grupo. Va. En movimiento. No estaba. Estático. Pero las multitudes. Le seguían. Cerca de Él. Estaban. Tenía que ser. Una persona. Muy decidida. Y muy fuerte. Para poder llegar. Pienso. En las motivaciones. De todos. A su alrededor. Pero esta mujer. Específica. Que habla. La palabra. La motivación. Que tenía. Era una fuerza. Poderosa. Muy difícil. De detener. Y se llama. Desesperación. Allí donde usted está. Podrá traer a memoria. Un momento. De desesperación. Esos momentos. En donde usted. Se dice. A sí mismo. Aquí. Todo. Se vale. Todo. Se vale. Recuerdo. Cuando era niño. Que. Me decían. Vamos a salir. Pero no te puedes soltar. De la mano. No te puedes soltar. Para nada. Y recuerdo. Que. Que me solté. De la mano. De mi abuelo. En medio. De una gran multitud. En una feria. Muchas personas. Estaban ahí. Por unos minutos. Estaba suelto. Y casi. Sin darme cuenta. Empezaba a dar. A realizar. En mi cabeza. De que. No estaban. Y volví a ver a la derecha. Y volví a ver a la izquierda. Y algo. Y el corazón. Empezaba a sobresalirse. Y empezaba a decir. Ah. 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 No sabía que decir. Papá. 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 Muchas veces. Desesperados. Somos capaces. De hacer cosas. Que ni siquiera. Nos imaginamos. Era un niño. Pero estaba desesperado. Una de mis oraciones. Más profundas. Fue el día. Una vez. Hace mucho tiempo. Recuerdo. Que mi familia. Me decían. Deja de hacer. Lo que estás haciendo. No vas a poder. Tener esto. O lo otro. Deja ya. De hacer eso. Y uno de esos días. Venía. Después de la iglesia. Y camino. A mi casa. Me quedé. Sin combustible. Fue un día. Fue un día. Que no teníamos. Provisión. Ni para comprarlo. Del mes. Teníamos todo. Pero no teníamos nada. Ahí. En ese momento. Ahí estábamos. Los dos. Ya había levantado la mano. Y le había dicho. Señor. Yo te voy a servir. Hasta el último. De mis días. Y estaba pensando. Que hago. Como voy a pedir. A ir a pedirle dinero. A mi familia. Como. Y de repente. Pasa un carro. De los de mi familia. Se parquean adelante. Me bajo del carro. Y me dicen. Ya sabíamos. Te quedaste. Sin gasolina. Di media vuelta. Y me regresé. Muchas preguntas. Pasaban. Desesperación. Aún. En algún momento. Y es que. La mujer. De la historia. Superó. La multitud. Dios. Ha estado ahí. Todos. Y cada uno. De esos días. Y me ha demostrado. Que el que le sirve. A él. Él se encarga. De todo lo demás. Y nunca. Le va. A abandonar. Ni a él. Ni a los suyos. Pero tú. Tienes que hacer. Lo que Dios. Te ha puesto a hacer. En el lugar. Donde tú. Te encuentres. Y aunque. Estés desesperado. Saber que la confianza. Viene de uno. Más grande. Y de uno. Más poderoso. Y se llama. Jesús. Amén. Dele fuerte. Nuestro Dios. Y la pregunta. De alguien. Que tiene que hacerse. A la fuerza. Si es que viene. Y lee las escrituras. Con la intensidad. Que. Ella requiere. Como una mujer. Que ha estado. Con tanto tiempo. De esa manera. Va a abrirse campo. Con permiso. Con permiso. Como lo va a hacer. En medio de una multitud. Como llegó ella. Ahí. Hay un montón. De gente. Que se mueve. Y lo separa. Y lo que está separado. De ella. Hay mucha religiosidad. En el ambiente. Pero ella está ahí. Tratando de avanzar. Como llegó. Una posibilidad. Puede ser. Arrastrándose. Arrastrándose. Como prueba. En Lucas. Cuando narra. Esta historia. Dice que. La parte. Del manto. Que ella. Tocó. Fue el borde. El borde. Esa fue la parte. Que ella. Tocó. Me imagino. A esos. Judíos. Que le pasaron. Por debajo. De sus piernas. Superó. La multitud. Superó. Ella. El temor. Que tenía. Y es que. Iglesia. La desesperación. Abre la posibilidad. De una clase. De fe. Completamente. Diferente. Y es que. No tenemos. Otra alternativa. No hay. Otra salida. Por ningún lado. Cuando una persona. Está desesperada. Habla. De una. Forma. Muy diferente. Con Dios. Se lo había. Jugado. Absolutamente. Todo. Y ahora. Dice. En el verso. 32. Pero Jesús. Seguía mirando. A su alrededor. Para ver. Quien lo había. Hecho. La mujer. Sabiendo. Lo que había. Sucedido. Se acercó. Temblando. De miedo. Y arrojándose. A sus pies. Le confesó. Toda la verdad. Porque ella. Sabía. Que haber. Tocado. De manera. Intencional. A muchas personas. Y haber. Tocado. A un rabino. A un maestro. Intencionalmente. Lo que le tocaba. A ella. Acto seguido. Era morir. Completamente. Apedreada. La gente. Que busca. A Dios. En desesperación. Se vacuna. De una manera. Diferente. Se vacuna. Contra la tibieza. Y la religiosidad. Les importa. Poco. Lo que los demás. Estén pensando. Les tiene. Sin cuidado. Lo que diga. La gente. Irán. Donde absolutamente. Nadie. Se atreva. A poder. Ir. O llegar. Y no permitirán. Que absolutamente. Los detenga. Serán capaces. De poder hacer cosas. Tan impresionantes. Y tan maravillosas. Le pasa a personas. A familias enteras. Porque nos acordamos. Usted y yo. De Dios. En donde nos está. Tronando todo. Cuando no hay. Una salida. Escuchaba la historia. De Corea del Sur. Cuando tuvieron. Su primera guerra civil. Terminan partiendo. El país. Por la mitad. Corea del Norte. Todos sabemos. El rumbo. Que tomó. Y Corea del Sur. Saben que. Sus líderes. Tomaron. Tres direcciones. Históricas. Porque el país. Quedó completamente. En ruinas. Quedó completamente. Destruido. Gran tragedia. La número uno. Fue. Vamos a trabajar duro. La número dos. Vamos a amar. A nuestro país. Y la número tres. Vamos a buscar a Dios. Con todas nuestras fuerzas. Y dice la historia. Que. Que tomaron decisiones. En cada una. De esas áreas. Y trabajaron. Muy fuerte. Y la segunda. Es impresionante. Increíble. Para usted. Y para mí. Los líderes. En el país. En el momento. De la reconstrucción. Hicieron. Este llamado. Público. Estamos. Pueblo. Todos. Completamente. Destruidos. El país. Está devastado. Y tenemos que levantarnos. Y pidieron al pueblo. Que trajera. El dinero. Escúchenme. Para poder pagar. Las deudas. Y rehacer. El país. Dice la historia. Que la gente. Me impresionaba. Al ver esto. Que la gente. Hacía filas. En los bancos. Para poder levantar. Al país. La gente. Hacía filas largas. En los bancos. De gobierno. Para dar el dinero. Por su país. Y buscaron a Dios. Con todas. Sus fuerzas. Una generación. Después. Son una potencia. En Asia. Solo lo supera. A China. Y Japón. Y es la décima. Potencia. En el mundo. Y es que. La desesperación. Nos va a llevar. A encontrarnos. Con el maestro. Nos va a llevar. A Jesús. A Jesús. Y dice el verso 30. Al momento. También Jesús. Se dio cuenta. De que. De él. Había salido poder. Así que se volvió. Hacia la gente. Y preguntó. ¿Quién me ha tocado. La ropa. Una de las cosas. Que usted y yo. Venimos a hacer. A este lugar. Es a escuchar. De Jesús. Y todo. Empezó. Porque ella. Escuchó. De Jesús. La Biblia. Dice que la fe. Viene como resultado. De oír. El mensaje. Y venimos aquí. A estimular. Nuestra fe. No lo hacemos. Solo. Sino que lo hacemos. Juntos. Unidos. En un mismo pensar. Sin división. Entre nosotros. A ejercitarnos. Pareciera que. El estado. De desesperación. Es una puerta. Que viene Dios. Y utiliza. Para poder otorgar. Grandes bendiciones. A alguien. Que quiera tomarlas. Maravilloso Dios. Oyo de Jesús. El Espíritu Santo. Hace su trabajo. Y se acerca a su corazón. Y lo seduce. Con cuerda. Lo atrae. Y ella queda. Apuntando. Completamente. A Jesús. Y ella sabe. Y tiene una invitación. De parte del cielo. A través del Espíritu Santo. Para depositar. Su fe completa. En Jesús. Y es que la desesperación. Tiene un doble potencial. Me puede llevar con. Con fuerza. A Dios. O tristemente. Me puede apartar. Completamente. Del camino. Donde yo estoy. Que el Señor. Quiere que yo camine. En este caso. Logro dirigir. Esa desesperación. En la dirección correcta. Hacia Jesús. Y no me importa. Lo que tenga que hacer. Ella. Termina sanada. Y le dice. El verso 34. Le dice el Señor. Hija. No le habla. A cualquier mujer. Escuche. Sino que el viene. Y le habla. Como un padre. Hija. Hija. Tu fe. Te ha sanado. No tiene que ver. Con lo físico. Sino con el impacto. De Dios. En la vida. Integral. De una persona. En el impacto. En la parte física. En la parte mental. En la parte espiritual. Y viene. Y le llama. Hija. Y la invita. A caminar. Y a vivir en algo. Que ella. No recordaba. Más. Por la circunstancia. En que estaba. Le dijo. Jesús. Vete. En paz. Y se fue. En paz. En su corazón. Y queda. Sana. De tu aflicción. Estoy convencido. La desesperación. Lo convierte a uno. En personas. Desesperadas. Que son capaces. De abrirse campo. En medio. De la multitud. Imposible. Los desesperados. No se asustan. A la primera. Aunque Dios venga. Y haga lo que haga. No se asustan. El Señor. Viene. Y escupe. Y hace barro. Con su saliva. No se quedan. Espantados. Es gente. Diferente. Termino. Con esto. Hoy el Señor. Está aquí. Para ti. Para mí. Él está. En este lugar. ¿Quién quiere tocar a Jesús? Ministro de alabanza. ¿Quién quiere tocar a Jesús? Esta historia. Prueba que alguien podría estar. En la presencia de Cristo. Pero sin recibir su poder transformador. Probablemente. Esa es la lección. Más. Importante. De todas. Porque alguien podría estar. En la presencia misma de Cristo. Pero no recibir. Ese poder. Transformador. Porque Él es el único. Sanador. Que existe. ¿Quién lo tocó? La única persona. Que lo tocó. Porque todas. Estaban ahí. Pero Él dice. Yo sé. Que alguien me tocó. Porque poder. Salió de mí. Solamente. Una persona. Que sabe. Que de Él. Salió poder. Que le cambió la vida. Ese. Le tocó. Nuestro caminar. Con Jesús. Se lo digo. Con mucho respeto. No puede ser una colección. De visitas. A este lugar. Cada domingo. O cada miércoles. O cada. Momento. En que a usted. Se le ocurra. Tiene que ser diario. Diario. Quisiera en esta hora. Si usted no lo permite. Jorar por las personas. Que saben. Que esta palabra. Era para usted. Póngase de pie. Por favor. Si es. Si usted está aquí. Estoy llamando. A gente valiente. A gente. Que crea. En su corazón. Que algo. Puede pasar. Y quiero pedirle. A estas personas. Que tienen una cita. Hoy con Dios. A hacer juntamente. Conmigo. Un tiempo de altar. Queremos orar. Así que. Suéltese de su silla. Y venga. Acompáñenme aquí. Por favor. Pase al frente. Por favor. Pase al frente. Despréndase de ese lugar. Donde está. Despréndase. 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 Yo no sé. Que es lo que Dios. Va a hacer con usted. No sé. Que tan desesperado. Estás. No sé. Donde te encuentras. No sé. Que estás anhelando. Pero aquí. Hay un lugar. Para ti. Algo. Tiene que pasar. Conéctese con Dios. Vamos. Hay espacio todavía. Hay espacio. Y decimos. Y todos juntos. Y en fe lo declaramos. En lo que harás. En mí. Creo en ti. Jesús. En lo que harás. En mí. En mí. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Recibe toda la gloria. Recibe. Recibe toda la gloria. Preciosa y no deseas Ahí con sus ojos cerrados Señor, al igual que aquella mujer Dice tu palabra, dice que ella oyó de Jesús Y a pesar de que cada vez que había intentado algo Le iba peor El Espíritu Santo la convenció De que Jesús no le iba a fallar De que podía confiar completamente en Él Hoy está el Señor aquí Para usted y para mí Hay demasiadas cosas que vencer Hay demasiada decepción que superar Hay demasiadas multitudes que superar Hay demasiadas cosas que poder entender Hay demasiado riesgo al rechazo Hay demasiadas circunstancias a tantas cosas Pero Señor, yo sé que tú estás aquí en este lugar Porque tu palabra así lo promete Pero perdona Señor No es suficiente Queremos tu poder Necesitamos tu poder Que agarres estos huesos secos Y que les des vida Es lo que necesitamos Señor En este altar Hay hombres y mujeres Que necesitamos urgentemente tu poder Y vengo a pedirte Que este grano de fe Que traemos a ti Juntamente con mis hermanos Aquí al frente Y los hizo Que se despegaran de su silla Y se movieran de ese lugar público Hacia este lugar al frente Me recuerdan a una mujer Que se arrastró Entre las piernas De muchos judíos Para poder tocarte Señor Porque aquella seguramente pensó Si lo toco me sano Y la desesperación Se convirtió en fe La desesperación Le invitó a creer Que Dios podía hacer algo con ella Esa desesperación Te está moviendo a ti a este lugar Para saber que Dios Puede hacer algo contigo Has esperado mucho tiempo Has estado en lo mismo Por mucho tiempo Te han dicho muchas cosas Pero hoy el Señor Está aumentando tu fe En medio de la desesperación Para operar un milagro Sobrenatural en tu vida En los tuyos Un milagro Un milagro Que muchos otros van a ver Que el que lo hizo No fue un hombre Sino que fue El mismo Señor Hoy estamos como esa mujer Tirados al piso Tocando 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 El borde Ese borde Que significa La palabra misma de Dios Los mandamientos La palabra de Dios Que me hace confiar Que me hace mantener fuerte Hoy nos paramos firmes Oh Señor Jesús Oh Dios Oh Dios Por eso Recibo Recibo Y recibo Todos El Dios Solo Hijo De Dios De Dios De Dios Toda De Dios Recibe toda la hora 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 De otros Queremos contar nuestra propia historia Contigo Y vengo a pedirte Dios En este momento Al recordar tu palabra Hijo, hija Tu fe pequeña Esa fe A la cual te pedimos Ayuda nuestra fe No es tan grande pero Te necesitamos Señor No queremos ser Una iglesia donde Cristo esté afuera Está dentro Y queremos Que se manifieste De una manera poderosa Por eso en este momento Así como ella sabía exactamente El por qué vino a buscar a su Señor Cuál era el objetivo Qué era lo que quería Al tocar a su Señor En ese momento Tú lo pones En nuestras bocas Y empezamos a declararlo Que es lo que necesitamos Señor en este momento Vengo a buscarte a ti Señor Y estás poniendo Esa necesidad en mi boca En forma de una oración No pocas veces Jesús preguntó ¿Qué quieres que haga contigo? Porque Él espera Que seamos puntuales Y específicos No es suficiente No es suficiente Decir bendíceme Sé puntual y específico Puntual y específico En lo que el Señor Le vas a pedir Y levantamos nuestras manos En este momento En este instante Esta mujer Que operes de manera sobrenatural De acuerdo a su petición En esta hora En este momento Señor Jesús Señor hay quienes Vinieron con sus vidas Hechas pedazos Y están aquí al frente Una vez más te pedimos Y oramos Por el Dios que hace Obras maravillosas De arte Creativas De pedazos De vida tiradas Tú vienes Los tomas Dios Y empiezas a construir Hacer algo maravilloso Ese eres tú Señor Tú eres el Dios Que sana nuestro corazón Tú eres el Dios Que sana nuestra mente Tú eres el Dios Que sana nuestro cuerpo En el nombre poderoso De Jesús Rogamos Señor Para que nos lleves A una nueva dimensión De relación contigo Fresca Íntima Genuina Única Señor Atráenos Te pedimos perdón Por cada vez Que te hemos ofendido Oh Perdónanos Dios Y te suplicamos Señor del cielo Glorifica tu nombre En nuestras vidas Sabemos que No lo merecemos Señor No lo merecemos Pero eso Tú ya lo sabes Dios Tú ya lo sabes Solo la gracia Explica tu visitación Sobre nosotros Por eso en este instante Que el Espíritu de Dios Lleve ese fruto Al corazón De cada hombre Y de cada mujer Que se encuentra En este lugar Y que se establezca Y que se establezca Oh gracias Dios Por lo que tú Estás haciendo Señor Manifiestate en cada hombre Y cada mujer Señor Y que puedan Ponerte a ti Como el único rey Como el único Señor Como el único salvador Y puedan instaurarlo Ahí Señor En sus vidas Sánanos Señor Sánanos Señor Jesús Sana las heridas Sana mi fe Restaura mi fe Restaura la fe De mis hermanos Y que hoy Sea un antes Y un después Aun si tú Estás allá Hoy mismo Porque estás conectado Con el cielo Estás tocando A tu Señor Estás siendo puntual Hoy mismo El Señor Empieza a hacer Lo que Él Sabe hacer En medio tuyo De una vez Por todas Y para siempre Aquella mujer Fue por un milagro Oh pero se llevó Al hijo de Dios En su corazón Te pido Dios Que cada persona Que ha pasado hoy Aquí en el altar Se lleve Se lleve Profundamente En su corazón Oh Como compañero De viaje Como compañero De esta trayectoria Señor A Jesús De Nazaret Creemos firmemente Que tu palabra No regresa vacía Sino que produce Cosas buenas Cuando sale Y reverdece Corazones Familias enteras Vidas Almas Hoy están siendo Reverdecidas Porque estaban Completamente Desesperados Y creyendo En que el único Que lo puede hacer Lo va a hacer Y va a operar No importa Lo que has pedido Él está Haciéndolo Te pido Dios Que haya un Avivamiento En nuestros Corazones Y te rogamos Dios eterno Que no te olvides De nosotros No Señor No te olvides Regresamos Temblando Diciéndote A ti Señor Escuchándote A ti Hijo Hija Hijo Tu fe Te sana Tu fe Te sana Tu fe Te restaura Bendecimos Tu nombre Señor Y lo hacemos Por Cristo Nuestro Señor Que decimos Todos Amén Y amén Porque le da una ofrenda De palmas A nuestro Señor Dale con todo Su corazón El Centro Cristiano Internacional Llevando la palabra De Dios A tu hogar Porque creemos Que Dios Tiene un propósito Para tu vida Con un mensaje Aplicable Y práctico Para ti Que te llevará A realizar Un verdadero cambio Con el pastor Mario Valencia Palabra de vida P ressenti Salmo Salmo Palabra de vida Palabra de vida